Francisco, ¿qué estás haciendo en la ciudad? Buscando una familia y amigos, eso es lo que es. ¿Alguien de un plan? Francisco, ¿qué estás haciendo en la ciudad? Buscando una familia y amigos, eso es lo que es. ¿Alguien de un plan? Genio. Bueno, bueno, hay expectativa, hay expectativa. Eso pone a temblar a muchas personas de este lado, del lado de Nueva York. Bueno. Pero es como él dice en la comunicación, él va a ver a familiares y amigos y como es el Día de Acción de Gracia. Ahora nadie sabe si San Francisco lo agracea. Y lo lleva a la mesa del diálogo por allá en esos días. Fíjate una cosa, que la primera reunión pública no es con los Yankees, es con los gigantes. Aunque déjame decirte, él había dicho públicamente que había estado en comunicación con los gigantes de San Francisco. Porque es bueno saber y hacerle saber a la gente, genio, que no es que él está haciendo cosas escondidas porque ya él es agente libre. Él puede hablar con el equipo que él quiera. Claro, claro. Eso es así, eso es así. Claro, los Yankees, el hecho de que haya jugado con los Yankees no quiere decir que los Yankees tienen un privilegio. En esta ocasión él tiene igualdad de hablar con los 30 equipos. Él hace su elección en la que él mejor vea que le conviene en el ámbito personal y profesional. Y nada, él está de vacaciones y ahora es como él dice, él va a ver a sus amistades, a sus amigos, a sus familiares. Y nadie sabe si llega por las oficinas de San Francisco también en esos días que va a estar en la ciudad. Bueno, señores, bueno, el punto es que a Aaron Jock se le vio en ese hotel arribando a San Francisco. Pero no solamente eso, señores, sino que también a Aaron Jock se le vio con una franela de los 49ers. La gente, para que el que no esté, el que no sigue la NFL, los 49ers es un equipo de la NFL de San Francisco. Se llama así los San Francisco 49ers. De hecho, yo tengo una gorra de los San Francisco 49ers que es en la NFL el equipo mío favorito. No, y tú sabes que es el equipo de su ciudad, él siempre ha sido de ese equipo. El hecho de que él se ponga esa chaqueta no quiera decir de que él quiera, tú sabes, filmar con San Francisco. Vamos a escuchar otra vez. Vamos a escuchar otra vez. Tienes la chaqueta en su casa. No, eso es así, pero vamos a escuchar otra vez que yo sé que tú no lo quieres escuchar. ¿Qué ciudad? Just visiting some family and friends, that's about it, that's about it. Oh, yeah, ¿any fun plan? Que se va a juntar con los amigos. Ella, porque le hace la introducción, como que qué. Sí, porque ella es una, déjame decirte. Cisco, what are you doing in the city? Just visiting some family and friends, that's about it. Que le hace en la ciudad. Sí, porque tú sabes una cosa, ella sabe quién es, digo, obviamente ella sabe quién es, porque ella le dice Aaron Jokes, ella lo reconoce de una vez. Sí, what are you doing in the city? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ella sí sabe lo que le hace en la ciudad. Ella sí sabe. Hay que ver, hay que ver. Mira, hay muchas cosas, yo creo, yo estoy, acuérdense señores, que los Yankees le ofrecieron a Aaron Jokes 337 millones de dólares por ocho años. Pero, ¿qué pasa? Los gigantes de San Francisco están dispuestos a darle más de eso a Aaron Jokes. Y yo creo que por ahí puede ir a un asunto interesante. Yo, esto me da una señal, esto me da una señal que Aaron Jokes se va a quedar en San Francisco. Y, mira, yo le pasé ese video al hombre, amigo de nosotros. Y, bueno, yo sé que se lo va a poner a pensar. Él no lo ha visto porque es una noticia de ahora, señores. Ay, 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 ay. Noticia de última hora, señores. Los gigantes de San Francisco están a punto de firmar a Aaron Jokes. Posiblemente este martes pudiesen estarlo firmando tan pronto como eso. Es una información que es de ahora, señores. Esa información, para que ustedes tengan una idea, lo que tienen son 20 minutos. 20 minutos. Desde esta hora que nosotros estamos grabando este video, esa información tiene apenas 20 minutos que se publicó de Aaron Jokes llegando a un hotel en San Francisco y que mañana tiene una reunión con los gigantes de San Francisco. Hay que esperar. Vamos a ver qué acontecimiento trae esa visita. También entendemos de que esa es su ciudad natal, de que ahí están sus amigos de infancia, sus familiares. Y ha llegado, pero también en esta ocasión hay mucho de qué hablar porque hay un equipo que está interesado en sus servicios. Y eso... Mira, no es para casualidad, genio, que los equipos tienen su estrategia de marketing. Claro. Mira, me emociono con esto que te voy a decir. Por lo siguiente. Miran en qué época ellos van a reunirse con él. San Día de Acción de Gracias. San Giving, como la gente quiere decir. Mira que eso es una estrategia. ¿Por qué? Eso es para venderle a él la familiaridad, estar en familia los próximos años en San Día de Acción de Gracias. Tú vas a estar aquí con la familia, vas a estar en tu ciudad. O sea, eso también vende. Déjame decirte. Eso también vende, genio. Bueno, bueno. Hay que ver porque hay ciertas informaciones que no las manejamos, pero por lo que acabamos de ver, mañana pueden haber nuevas informaciones en cuanto a esta visita de Aaron John en la ciudad de San Francisco. Cabe más destacar que, como tú habías dicho anteriormente, San Francisco le tiene un cheque al portador por el monto que él decía. Entonces, eso deja más todavía que decir ante la eventualidad de que él pueda llegar a un acuerdo con ese equipo. Bueno, señores, bueno, señores, hasta aquí esta información. Repetimos, repetimos, Aaron Jokes tiene reunión con los gigantes de San Francisco. Ya se le vio con un jersey de los 49ers, que es el equipo de la NFL, de los de San Francisco. Eso, obviamente, eso no es béisbol, eso es una chaqueta. Pero, según los que se rumorea que esa chaqueta que tiene él de los 49ers, puede ser que mañana se la cambien por una, que diga, San Francisco. ¿Qué estás haciendo en la ciudad? Por último, antes de irnos, ¿qué es lo que dice Aaron Jokes? Y nos despedimos, señores, recordándoles que todos los días a las 7 de la noche estamos en vivo en Nación MVP. Así es que les dejamos, Genio, no sé si tú querías agregar algo más. Bueno, obviamente, vayan, recuerden, señores, y suscríbanse al canal de Genio Max 23. Hay un contenido interesantísimo ahí. Hay un video que está revolucionando ese canal de Genio. Vayan y véanlo, suscríbanse. Así es, así es. No más que decir, Genio, nos despedimos aquí con este video de Aaron Jokes diciendo que va a firmar, bueno, no digo que va a firmar, pero que la va a pasar súper bien con la familia y amigos en San Francisco, llegando en este hotel. Es bueno informarle a nuestros seguidores que en ocasiones, momentáneamente, estaremos subiendo live en vivo para traerle informaciones directamente, para poder interactuar con ellos de ahí a ahí, como decimos, y mantenerlo informado de esas actualizaciones en la agencia libre que se están dando. Así es, señores, los dejamos con el video de Aaron Jokes llegando a un hotel en San Francisco para reunirse el día de mañana con el equipo de Los Gigantes de San Francisco. Y yo quisiera que antes de irnos, sea tu genio que diga qué es lo que dice la traducción para aquellos que lo van a ver en el idioma inglés, pero que está bien sencillito de entender lo que dice. Sí, algo sencillo, donde la joven le dice que qué lo trae por la ciudad y él le dice claramente que él viene a verse con amigos y familiares y a pasarla bien. Así es, escúchenlo aquí ahora en inglés, ya genio se lo dice en español, genio. Feliz noche, mi gente. Saludos. ¿Qué estás haciendo en la ciudad? Solo visité a una familia y amigos, eso es lo que es. ¿Sí? ¿Alguna plan? We got something. Just visiting some family and friends, that's about it, that's about it. Oh, yeah? ¿Alguna plan? We got something. We got going. You too.